Octubre es elegido como el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, lo que en gran medida contribuye a aumentar la atención siempre necesaria y el apoyo prestado a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos. Sin duda un punto sobre el ahí de esta enfermedad que tanto vino preocupando durante muchos años a esta parte, la precaución nunca está de más. Los datos siguen siendo escalofriantes, cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes por cáncer de mama, para seguir preocupados de todas a todas. El cáncer de mama es de lejos y con bastante diferencia, el más frecuente en las mujeres. Durante estos 30 días, también conocido como el mes rosa, se pretende hacer entender a todas mujeres la importancia que tiene detectar esta enfermedad tempranamente, además brindar más atención a los diferentes programas de salud pública, así como tratamientos y cuidados paliativos de las pacientes y sus familiares.